Yo sé que tú volverás, conmigo tú estarás Y en mi corazón por siempre tú estarás Siempre te llevo en mi mente y en mi alma está presente Y en mi corazón por siempre tú estarás A lo cerca de mí, sin ti no estoy feliz Y cuando no te tengo, creo que voy a morir Hoy sé que volveré, contigo yo estaré Y a tu lado amor por siempre viviré Vuelve mi vida, yo te lo ruego Te necesito más que el aire que me inspiró Vuelve mi vida, yo te lo ruego Te necesito más que el aire que me inspiró Tú y yo estamos lejos, pero la distancia no nos separa Y quiero que sepas que en tu tiempo leo, como quiera te amo ¿Sabes qué? Yo también te amo Y para lo que sentimos no existe la distancia Yo sé que volveré, yo sé que volverás Y en mi corazón por siempre tú estarás Siempre te llevo en mi mente y en mi alma está presente Y en mi corazón por siempre tú estarás Vuelve mi vida, yo te lo ruego Te necesito más que el aire que me inspiró Vuelve mi vida, yo te lo ruego Te necesito más que el aire que me inspiró Galaxia, Vigal, 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 Vigal Y yo, que de luz, voy a huelir Yo sé que volverá, yo sé que volverá Yo sé que volverá Vigal, 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 Vigal Gracias por ver el video